Esto está pa' huidero, mami chula nada más Si lo que tú estás en chapeo, aquí no venga fronteada Enfilita cooperando, cooperando, cooperando Enfilita cooperando, cooperando, cooperando Ya sé yo me tranco pero si yo coge aceite Disparan solito pero yo subí los breakers Muchos bullies que me hicieron, ellas difamaron Y ya parecen de nuevo pero como long day taker No se metas conmigo pa' nadie ve, conoceme Gente de camboya dime tú a quién le temes Que tú estás más buena, eso dice por DM Pero no te ha visto bien, mami, tú pareces un meme Todas las semanas de una vez estás con un disco Siempre natural, yo no voy a joder con Lipo Internacional pero dame un año y pico, la mejor dominicana Este man de Puerto Rico Paso en una goma hasta sin pagar peaje Pregúntale a tu jebo si le estás sin maquillaje Siempre he visto viento con mucho aparataje Seguirás siendo una mona aunque te cambies el traje Enfilita cooperando, cooperando, cooperando Enfilita cooperando, cooperando Cooperando, cooperando Hey, Freisy, Freisy Humil producción All-star on the track, track, hey The Burberry Studio Esto está bajo y derro, mami, chula nada más Si lo que tú estás en chapeo, aquí no venga frontear Enfilita cooperando, cooperando, cooperando Enfilita cooperando, cooperando, cooperando Enfilita cooperando, cooperando, cooperando Ya你在小erina Gracias.